¡Bienvenidos a un episodio más! Sí. De regreso. Bueno, no, nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. ¡Bienvenidos a un episodio nuevo! Como inicio de temporada. Inicio de temporada. Pues, ¿qué? Bueno, soy padre. Eres papá. Soy papá. Así es. Padrísimo. Padrísimo, la verdad. ¿Qué se siente? ¿Bien? Increíble. Increíble. Se siente muy bonito. Ah, qué bonito. Los clichés de los papás de, no sabes lo cansado, y a partir de aquí ya no dejas de sufrir. Es verdad. Es verdad. Pero es increíble. Ok. Algún día haremos un... Debería hacer cosas de bebé. Aquí lo vamos a poner. De comida de bebé. Así de, ¿qué come tu bebé? Debería de fumar. Me pongo una chichi de Temu, a ver si se llama amante igual. Voy a subir el unboxing, ¿no? Grabé la cesárea. ¡No! Un timelapse, ¿no? Y unos zooms. Miren qué bien cerrado viene. Se observa aquí la cabecita. Miren nomás. Pero, güey, sí es impresionante cómo sale. Ah, sí, claro. ¿Viste tú todo eso? Sí, vi todo. Fuck it. ¿De vomitar o de decir arriba de la vida? No, fue impactante arriba de la vida. Ajá. Venga Dios. Ajá. Abrázame, universo. Ajá. Y empecé a grabar. No mames. Sí, güey. Sí, te lo puedo. Sí, te lo puedo. Pero es familiar. ¿Cómo? Video familiar. Ah, no, sí. No, si lo quieres verte lo muestro. Ah, ok. Qué locura. Pues qué bonito, güey. Sí, pero fue cesárea al final por decisiones del doctor. Ajá. Y impactante, la verdad. Cómo sucede la vida, ¿eh? Qué loco, güey. Yo nunca he visto. He visto unos videos de partos naturales. Tengo un amigo que es doctor. Y es que los amigos que son doctores siempre o comparten mamadas o su algoritmo está bastante acá. Ajá. Y lo vi arriba de la vida. Solo. Ay, sí, está fuerte. Está fuerte ver el parto natural. O sea, pensar que tu cuerpo se transforma para que pueda salir ese otro ser que ya engendraste durante nueve meses. Que además está flotando en un líquido ahí raro en un principio y de repente ya lo sacas a la vida y dices, órale, 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 usa tus pulmones, perro, llora. Órale, culero. Ay, qué loco, pero qué bonito, güey. Vamos a hacer cosas de bebés. Vamos a hacer cosas de bebés. ¿En pañales? Estoy en pañales y acá haciendo cosas de bebés. Sí, sí, sí. Lo dije en la cotorriza, lo repito aquí. Marcas es el momento. Por favor. Así es. Por favor. Universidades también, que de una vez le den la beca, primarias. Sí, sí, sí. Y coches. Las hay. No hay rencores, ¿eh? No hay rencores. No hay rencores. Sabemos que ha cambiado este personal. Sí. Entonces ya nos quedemos bien. Indivisa manes. Así es. Siento que ahora que tienes un bebé, pues está más cute. Sí, 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 sí. Y como bien dijo ahorita Memitos, voy a procurar ponerle ruido blanco. Este güey que le ponemos la cotorriza al fondo. Y en otras noticias, nos enteramos también que nos bajaron un episodio. Nos bajaron el episodio de regreso. Sí. Porque, pues, sí nos mamamos. Un poquito. Un poquito. Estuvimos diciendo a las direcciones de la gente. ¿Y qué pidió? Pécata minuta. Sí, la verdad sí nos mamamos. ¿Quién tiene problemas en los pies? Sí, las personas. Dijimos el nombre, ¿verdad? Dijimos el nombre en la calle y el código postal. Con razón también ya ni discutimos el episodio. No, mira, bájenlo. Está bien. Bájenlo. No pasa nada. Aunque nada más lo bajen y no nos denuncen. Sí, güey. Está bien. Está bien, güey. Y así que el día de hoy traemos un episodio libre de esas cuestiones y un episodio que le pone fin a una trilogía incesante. Para siempre. Fin para siempre. Fin para siempre. En este momento. Se finí. Así es. Y Zazaga. Sí. Porque ya abrió. Volvió a abrir. Le salió el sol y volvieron a abrir porque nunca va a cerrar también. Nunca va a cerrar. Yo creo que esas madres nunca cierran. El poder de los chinos es gigante. Así es. Y como bien leyeron en el título, por esto cerraron y Zazaga es correcto. Así es. Por esto lo cerraron. Por vender estas cosas ilegalísimas. Súper ilegal, súper ilegal, súper ilegal, súper ilegal, súper ilegal. Súper ilegal. Este, de verdad, no sé cómo lo consiguió Migue. Es ilegalísimo, de verdad. Es ilegalísimo. Esto creo que es de la deep web de Zazaga. Exacto. Sí. Claro, claro, claro. Es del sótano. Ya de puro sótano, güey. Es de la bodega en que ya huele a miado. Sí, güey. No, la verdad, solo queríamos atraer su atención. Son más cosas de Zazaga. Ajá. Pero qué padre. Así es, pero cosas bastante diferentes que pues les van a servir. ¿Sabes qué deberíamos de hacer uno? De aires acondicionados, güey. O sea, de cosas que quiten el calor. Ah, bueno, no de aires, como de mini splits o de ventiladorcitos. Siempre siento que eso es una farsa total. Sí creo, sí creo. O le echas puto hielo, que quién va a estar haciendo eso. No, pues sí, güey. Yo sí lo haría. A veces en las noches. No mames. Es que, güey, dormir con calor es de la verga, güey. Es de la verga. Es como... Pero es todavía más de huevo bajar al refri por el hielo, ¿no? Que estás pegando. Para que quepa en la chingadera. Bueno, sí. Subas más de lo que ya estabas. Te da gripa ahí del sudor y el frío, güey. Al mismo tiempo. Que qué raro es el frío del aire acondicionado. Ingeniero, qué raro es el frío del aire acondicionado. ¿Por qué se siente más frío que realmente? No, pues es tan controversial que va a decir el clima. No, sí. No, pues a mí me pelan la verga todos los que no le dicen clima. Sí. Pues bueno, vamos a... Estas son las cosas. Estas son las cosas de esa saga. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos aquello. Se ve muy bueno. Vamos a quitarlo todo. Se ve bueno. Pero vamos a quitar para que no nos la hagan de pedo. Sí. ¿Con qué? Pedilovers sabemos que les caga. Así que vamos a empezar a quitar. Este es el que más me emociona, la verdad. Este se ve pasadísimo de longaniza. ¡Oh! El del agua gotas. ¿Tú alguna vez viste en Condesa, güey, una como... Es que no quiero decirle un salón de belleza porque una estética. Ok. Una estética que tenía un shampoo flotante, güey. No mames, enfrente del Parque España hay una estética. Ok. Enfrente de la madre esta del de conciertos de Condesa. Plaza Condesa. Plaza Condesa. Ajá. Sobre esa calle, güey, hay una estética y así que toda mi infancia y adolescencia, así que un shampoo flotando, güey. Siento que era de esas madres. Como que algo así hay que flotar. No sé si aire o qué, pero se veía impresionante. Siempre los chinos en cada década sacan algo que tú como occidental dices, ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! Como el de... ¿Se acuerdan de las pelotitas que le hacía? Y se regresaba. ¡Ah, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro! Consultorios se han ido a la vida. ¡Exito nada más por tener eso, güey! Ya, fue esa chingaderita de... Sí, güey. Y ahora salen con esta mamada de que las gotas a gotas, güey. ¿Qué es ese? Es ese. No, mames. Ahora, acá acaba de leer Samsung. A mí no se me hace que esto sea Samsung, güey. No. Digo, con respeto. Ah, entonces sí le ha cerrado el título. Por esto cerraron. Por esto cerraron. Güey, qué huevos de ponerle logo. Además, el logo viejo, güey. Y si quieres, el logo nuevo de Samsung. No, mames. Qué maravilla, güey. Oye, sí delgatazo cabrón, ¿eh? No, sí. No, mames. Güey, yo los quiero. Oye, me los voy a llevar yo. ¿Para cuánto te gustan? Lentes como si nada. Antes de probarlos. Por qué que se trae de Samsung. Güey. 300 pesos. Sí. 300. Primero pruébenlos y ya les digo. A ver, yo también me voy como con Carly. 300 pesos. Aquí ya dices, no es Samsung. Sí, no. Ni mis goggles. Sí, sí. Ni mis goggles vienen así. A ver. Sí, güey. Vamos a ver. No, mames. Vamos a ver. De cajón te ves turbo. Pendejo, ¿no? Sí. Señor que se va a andar a Alicia CU así. Sí, 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 sí. Acá. Que luego paran los tacos. Y se le da la de las quesadillas como si sí fueran amiguísimos. Y a la de las quesadillas le caga, ¿no? Y es súper grosero con la de las quesadillas. Además, güey. Güey, la has puesto chicharrón. Guau, güey. Y no le pierde, ¿verdad, doña? Sí, güey. Y son como de pendejo, ¿no? Que le da unas palmadotas en la espalda, güey. A ver, a ver. A ver, güey. Unas palmadotas a la señora. Pinche, doña María. A ver, le quitamos el de este. A ver. Eso me encanta. Mi papá, güey, como señor, güey. Ajá. No hagas eso, es lo ahora que eres papá. Ok. Nunca le quita los plásticos a las cosas. Güey, sí lo hago. Güey, sí. En algunas cosas. Sí, como de, por ejemplo, un plastiquito de la pantalla, el de al lado, se tardaba un buen en quitarlo. Ya cuando veas que había pelusa, ya lo arrancaba. Sí. Que ya estaba medio despegado en la esquinita. Sí, hacía eso yo mucho. Digo, a los lentes sería una mamada, ¿no? Sí, claro. No, sí, sí. Tu papá. Déjame, mija. Déjamelo. Con un chingo de burbujas. El plástico, güey. La pantalla todavía tiene la pica. ¿Tu pantalla de? La pantalla de la tele. No mames. Tiene todavía la oferta, ¿no? Él es. Trae, sí, él. Trae todavía el precio. Trae lo que dice Demo. UHD. Smart TV. De hecho, arriba a la izquierda no se ve nada. Ya trae todo. Miguel la tiene que guardar de formato y la ves. No, güey. Señor, que se va a andar. Que se iba. Ahí pareces como de rave. A ver, ahora hay que conectarlo, ¿no? A ver, no trae instructivo, cosa que Samsung creo no haría. No haría. ¿Y sabes qué? Aquí no trae nada de Samsung. Ah, ¿no? Sí, güey. Pero ya dice que está raspado. A mí dice Samsung como que alguien puso un sello, ¿no? Sí. Mira, a ver. No es tipo C, cosa que tampoco haría Samsung. Y un cablecito de los chinos, güey. Un pinche cablecito de vapeador para tus netos. Sí, güey. No mames. A ver, sí trae instructivo, retiro lo dicho. Ah, ¿pero Samsung esco o en él? Nada Samsung esco. A ver. No, 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 no. Tiene cámara. Ahí está. Tiene cámara. Chingate esa. ¡Guau! No mames. No mames. Aquí dice, güey. ¿Songing? ¿O no? Claramente dice, güey. ¿Estás haciendo algo, Barry? A ver. ¿Tiene cámara, güey? Roll camera. A ver. ¿Escuchas algo? No. Trata de ser feliz. Ahí está. Con lo que... ¿Creti? Estás escuchando a Napoleón, ¿no? Estoy reflexionando. Permítanme, permítanme. Esta canción me llega. Y en otro lugar sonando la música. M6 Pro. M6 Pro. Las bocinas de la señora, ¿no? Sí, güey. Nada te llevarás. Ay, mi güey. Cuando te marches. La señora tejiendo ya bien triste, ¿no? Sí, no mames. Hoy me toca. Hoy me toca, carajo. Sí. ¿Hasta acá escucha? Órale. Se escucha hasta acá, güey. A ver, dale todo. Ahí está hasta arriba. No mames. Está bueno, güey. Como que sí está de... Bien, algo bien, ¿eh? Está como de... Bien. Como para andar en bici, me imagino, ¿no? Para que sigas escuchando al mundo y la música. A ver, dale. Está muy gadget extraño, pero... Pero... Se escucha mal, o sea... Sí. Si vos sé... O sea, si estás cagando solo, sí. Si ya hizo Samsung unos... Pero si estás cagando solo, no traes tus lentes, ¿no? Sí, claro. Güey, siento que... O un podcast, güey. Está bien loco que también podcast acá. Un podcast. Pero a ver... Eso fue lo cual. O sea, si necesitas los lentes oscuros es porque estás con mucha gente. En el interperio. Se va a escuchar para la verga. Para disociarte. Los lentes perfectos para disociarte, güey. A ver, hagamos la prueba para no dejar a los pedilovers con la duda. Súbele a todo. Ok, estoy escuchando la cotorrisa. A ver... Ruido blanco. Ruido blanco. Y ahora platiquen ustedes. Este arrulla a Mateo increíble. O sea, tiene unos sueños lúcidos, Mateo. Yo voy caminando en el... Se escucha raro. Se escucha como si los escucharas en un baño. Ajá, como es que... Y me sorprende el Samsung. ¿La verdad es que... Dejo un poco que desear. Oye, sí, sí. El ensamble de Samsung es ya... Decadente. Decadente. ¿Qué está pasando en Samsung? Pues sí, yo creo que sí me gusta como para... Hasta 250 pesos. 180. ¡A la verga, güey! ¡Guau! ¿Por 180 pesos? Por 180 de esta vez. Sí lo vale. Sí. Sí. Sí, pero sí, el audio es muy malo, güey. Suena, pues, malo, güey. Pero... Sí. No sé para qué cosas lo usarías. O sea, para andar en la calle o así, pero... Si no... Sí... Ah, no. Está culero. Si tienes la oreja rara... Está culero. No, pues no. Son unos lentes culeros con una bocineta culera. Con una bocineta culera. Pero se agradece el invento. Sí. O sea, creo que... Sí, sí. La ejecución no está chida. A quien lo invitó. En Sharp Tank hubiera dicho... Oye, me interesa mucho, ¿eh? Está miado, pero yo creo que es un buen invento, güey. Sí. Está muy pendejo. Sí. Está chistoso, pues. Sí, es algo como que dices... En la prepa va a emprender. Sí, güey. O acaba de traerlos en la escuela. No, pues te los van a quitar. Los van a quitar. Ey, el señor que sale a correr. Están de espía. Quítase los lentes. No crees que están de espía. Pero... ¿En qué sentido? O... Como que se lo veo a mini espía. Sí. Si tuviera cámara, sí. Sería de mi... Ah, una, bueno. Pero como de espía, así. ¿Estás escuchando la cotonista? No. Pero creo que el de cámara ya es de Tesla, me imagino yo, que ya sea la marca Tesla. Es Puma. Sí, es... A ver. ¿Contestará llamadas? Quizás sí, ¿no? No mames. O sea, este es manguera para bañar a tu perro. No, no sé. A la verga. No, no sé, Ereca. A ver. No, no sé. La agarramos de pro. A ver. Ah, pero es de las que se estiran o qué? A ver, a ver, a ver. Ajá. De las mangueras que se estiran. De Samsung también. Órale. No, hombre, pues, ¿cuál se estira? ¿Qué es como para ahorrar agua o...? Órale. Órale. Ah, mira. Como turno. Órale. A ver los lentes para abrirlo cuando... El futuro es ahora, hermano. Estás bañando a tu perro escuchando la contrarreza con tus lentes en culera. No mames, güey. No mames, güey. Carajo. Mientras ves ahí tu modificador con las gotitas, güey. Este es el futuro. 2037. 2037. Oye, Miguel, no entiendo. Aquí yo ya encontré dónde, pues, vaya que meterla, pero... Ajá. No sé ahí qué... Pero, a ver, fíjate, dice. Dice. Ah, no, esto es nuestro. Esto es para sacatearlo. Sí, güey. Para... Sí, mira. Aquí tú lo vas bañando y... Ahí te va a la manguera y con tu mano le echas agua. Ahí sale el agua. Es que es agua Bluetooth. Agua Bluetooth. El futuro sí sigue apareciendo. Agua Bluetooth. Conecta su adaptador en una entrada de agua. Güey, es un ganimento, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, güey. Agua Bluetooth. Pero hay que... ¿Viste el audio de... Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esto es... Eh... Un adaptador. ¿Para qué? ¿Cómo que...? Para un tipo de manguera. Ajá. Quizás le quitas este. Ah, para ese que yo le puse. Le quitas este. Ay, no. Bueno, está padre. Está de magia. Está increíble. ¿Cuánto cuesta esta maravilla? 265 pesos. Uh, bien. Ahora, yo le hago a Kaiser así y ya lo mato. Tiene que ser un perro mucho más grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenemos aquí a Norma Ester? No se quedó Norma aquí. Ah, pensamos que era Norma Ester. Muy buen instrumento, la verdad. No hay manera de que falle, ¿no? Le pones la manguera, le echas la cara. Me parece interesante la manera en la que sale y cómo asegura tu mano. Sí. O sea, como de reloj. Está bastante raro, pero... Y también, si me apuras, lo veo sexual, ¿no? Le pones aceite. Llórale. Vámonos. A tu... Claro, a tu llave de aceite que tienes en la casa. Le echas a acá del tres del bebé. Llórale. Vámonos. Rapidín, rapidín. Uy, uy. Tres pasadas y ya quedó... Ah, mira, aquí está el adaptador que bien mencionaba, refíjate. Ah. Para un grifo convencional. Ah, oye, ¿y lo podemos poner en el grifo de aquí? A ver qué tal sale o no. Me encantaría ese que te sigue. ¿Dedo no se puede? Igual en el... Es un grifo muy moderno. Ah. Sí. Ah, claro. Es un grifo moderno. Sí lo apruebo, ¿eh? Entonces, ¿qué piensas tú? Sí, sí, sí. Ay, los gatitos. Mira nomás. Ahora. No mames, sí bañas un gatito. Nadie los va a bañar así de chiquitos, güey. Me lo matas al pobre, güey. Sí, güey. Lo dejas bien reumático. Es su publicidad para vender, me imagino, ¿no? Para que digas... Qué cute, güey. Dice, combina tu bañera con una... No manches. Así es. Sí. Con una... Está sabroso. Pues está bien, está locuaz, está bastante interesante. A ver. Trae ahí un collar. Trae propuesta, ¿no? Trae propuesta. Este es el clasicón, ¿no? Se sabe. Este es la famosísima, reconocidísima... No. La lavadora, la lavadorcita. Así es. Pensé que era una bocinísima, fíjate. Te lo juro, güey. No mames, güey. No, 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 no. No, güey. Ah, nadie trajo su ropa sucia. Pero no era sucia, de verdad, güey. Sí huele a escroto esto, güey. Tú ya cambiaste. No mames, qué chingón. Ojalá esta sí funcione, güey. Ay, casi me sacas de la joda. Sí, sí, como... Mi tiempo me iba a hacer... Como taquero a la piña. Voy a llegar así a ver a Marteo. No. Cuando nací, mi papá sí tenía dos ojos. No, mi papá sí tenía dos ojos. No, de verdad, sí. Me cuenta que Carlita, Carlita, mi tía. Pero bueno, era la mini lavadora. A la fecha la tengo. Ahí lava mi papá sus parches. Güey, se ve cabroncísima. ¡Guau, güey! Oye, Barry, como te ven como el hombre de esta casa, los pedilovers ya sugieren que tú pongas un contacto ya aquí en la mesa. Fíjate nada más. ¡Carajo! Es el hombre de la casa. Es el hombre de la casa. Te la quiero chupar sudada. Como el hombre de la casa que eres. Claro. Después de martillar cosas en el set. ¡Oh, guau! Oye, pero no se hace para arriba. Yo me estoy... ¿Y esto? Ah, ya tiene jabón. Dije, oye, traía jabón. Nos lo vendieron con jabón. Estos chinos, de verdad. Ya trae todo aquí. Güey. A ver, ¿te ayudo? Estoy tratando... A ver, sí, tú jala. Creo que quizás de acá. Uh, no. Ahí está. No, 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 no. Ingeniero alemán de veces. Ahí está. ¡Guau, güey! Me encanta. Fíjate. Acá. Fíjate. Los minutos. Fíjate. Se ve muy buena, güey. Sí. Vamos a empezar a conectarla. A ver. Supongo yo... He de suponer que... Sasquatch. Ahí está, ¿no? Trae en ese equipo. Entonces ya lo sé. Pero ahí en bono. O sea, no sé. No mames, ¿cuánto costó, güey? Para que nos sorprendamos y si es que funciona... No mames, está bien barata. Luego me di cuenta que había un lugar donde la daban más barata. No mames, igualita. Doscientos ochenta. Doscientos ochenta. Ajá. La vamos a tapar aquí porque eso es cuando ya terminas. Saca tu residuo cochino al drenaje. Güey, ¿viste el TikTok de la pinche vieja puerca que quitó su WC para disque poner un... ¿No me lo vieron? Un excusado de tierra. Ah, los... ¿Cómo se llaman? Ah, sí. He visto los TikToks de los... Baños sustentables, ¿no? Esa mamada, güey. Como pinche gato ahí. ¿Está loco? No mames, echas tu mierda ahí. Tapas arena, ¿no? Sí, güey. Tapas arena y así. Tapas con arena tu mierda, no mames. Sí, sí está loco, güey. Nunca... Nunca he cagado en uno de esos. No, ni cagaré. No, güey. Y no por mí, por los demás. ¿Verdad? Ni con un bulto completo. Tapas ese dor. Sí, ni con el camión, güey. Ni con uno de volteos. No, yo pinche cacota después de cenar. Le voy a echar tierrita, güey. No, mames. El gato no cenó Panda Express, güey. El gato no cenó Panda Express. No, mames. Entonces, aquí le prendemos. Ya. A ver, aquí está el jabón. Ok. ¿Tiene instructivo? A ver. Así. Ay, lo va a abrir. Sí, por favor. No dice nada del armado. Güey, hagamos algo cabrosísimo para marcar un hito de un antes y un después en la historia del contenido. Un hito estaría reno. Sí, vamos a decirle a HDPT que lea las instrucciones y me las explique. Solo pregúntale cómo funcionan las lavadoras. Pero le estás quitando lo mágico, güey. No, las instrucciones solamente es de cómo lavar. Ah. Ya armada, pero no dice cómo armarlas. Es el problema. Yo supongo que así ya. Ay, sí. Chingue su madre, güey. Vamos a aprender. Yo creo que sí, porque mira, ve. Ahí está el volteo. Ahí está el volteo, güey. Ahí está la tapa, ¿no? Y esto, esto, si es que están sobrando piezas. Entonces, ¿qué? Le echo que primero... Echa el detergente. Se le echa su detergente. No todo, no todo. Va a salir muy limpio. Va a salir sin color. Toda el agua es así. Toda, toda, toda. A ver. Ya. Ya. Y luego... Ay, no. Hasta chilló, ¿viste? Se tapa. Ajá. Y luego se le pucha. A ver. Se le vagina. No, sí. No enrosca. Creo que no. ¿No? Pero no prende, bro. Ahí está. Ahora sí. Sí. Uy. ¿Lo abrimos para ver qué pasa? Sí, sí, sí. Hace las veces de una señora. Sí, 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 sí. Sí. Oye, lo está haciendo muy bien. Mira, Jerry, ya se paró, ¿eh? ¡Ya está! No, no, no. Ya se paró. Sí, así le está moviendo. No mames. Ya hizo espuma, güey. Mirá, ¿no? Cierrele, güey. ¿Le cierro? Sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ya está creciendo mucho la espuma. Tres minutitos. Tres minutitos. Pero no vimos el antes del trapo. Mira, para que Jerry haga sus capturas, ya que se paró. ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Órale! Esto no lo contemplamos, ¿eh? Eso no. Tiene vida propia, güey. Sí, sí. Tú la dejas ahí en la cocina, chingó a su madre. Sí, güey. Ah, tiene chupones abajo. Se lo pasa por los huevos. Sí, sí, sí. A ver, no, pero al otro lado, güey. Supongamos que sí está con chupones y se mantiene fija. Mucho muelle, güey. Se mueve bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Se mueve bien rico. Por eso solo dura tres minutos. Por eso solo dura, sí. A ver. Oye, que la neta, por 280 pesos. Sí. Sí te ha de tirar un paro, ¿no? Mames, te avientas un episodio de Big Bang Theory y ya. Y vámonos. Oye, pero por ejemplo, nada más lava, no seca. O sea, si quitas todo y le das vueltas, no seca. Está ya cabrón, güey. Mari, te me vas yendo, güey. Con mi cubeta ya tengo pa' todo. ¿Dónde ella aprende a hacer quesadillas? También trastes. Wow. A ver, supongamos que ya pasaron los tres minutos. No, el muelle sí es mucho, güey. No, hombre, no mames. Sí marea, sí marea. Tengan cuidado, chavos. Entonces, tú ya agarras acá. Órale. Le huele a ver si no tiene agua para enjuagar. No, que no enjuagaba. No, que no. Tiene más un... Ah. Por eso. Ah, no. A ver. Pues, termina haciendo mucha chamba, güey. La verdad es que no venimos a lavar al episodio. Yo vine a comprobar. Sí, güey. Y de que funciona, funciona. Sí, a ver. Se mueve como su puta madre. Sí, güey. También. Pues, nada. Piénsalo fríamente. ¿Qué tanto puedes meter aquí? ¿Otros dos trapitos? Yo digo que te puede quizás sacar de una emergencia. Acá de que, güey, calcetines, ropa interior. A ver, pregunté, Lalo, ¿tú qué has tenido que resolver ahorita que dejamos un cagadero con lo de Warren su puta madre? ¿La usarías? No. No. Para los trapos. No. Quizás para los trapos, pero ahí tienes que estar pendiente de que no te chingue la vajilla, ¿no? Que se haga ahí, que se haga chupón, güey. Pues, más o menos. Yo le daría su siete sote, ¿no? Le damos su... Uy. Siete sote. Su siete son. Su siete son, sí. Está bonito. Te la puedes llevar así. Sí. Entiendo que alguien que vive así de que... Y la sacas. Mira, la vamos a poner. Pero, por ejemplo, ¿has visto el video de, güey, esos cabrones que viven así de que en un choricito, güey? Sí. Y, pues, esa es su lavadora, güey. No, a ver. Para los gringos que viven en su coche... Ajá. Esa madre... Está cabrón. No, hombre, puro. O sea... Nosotros porque hablamos de ser privilegio. Sí, 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 sí. Pero para un gringo que vive en su coche... Esa madre, no, hombre. Hambre. Para todo. Para todo. Una masa ahí también te la hace ahí. Ese momento. A ver. Yo no quiero ir con esa porque se me hace la más chingona de todas. Ok. Vámonos ahora. Migue dijo... No mames, güey. ¡Guau! La verga. Oh, verguísimas. Sí. Verguisísimas. A ver. Cosa que tienen los inflaglobos. Rápidamente. Inflanglobos. A huevo. Sí. A huevo. Datos fuertes para que vayan anotando. Sí. Algo más, Migue, que tengamos que saber del inflaglobos. Lo rompe también. Lo rompe. Ah, trae todo y un tornillo. Ahora, que eres un payachito. Eres un payachito de los eventos. Ajá. Te llevas un entretenedor. Te llevas tu inflaglobos. Ah, mira, trae su cable. Pensé que iba a ser de pilas. Sí, yo también. Es una buena bomba, ¿eh? Sí. A ver. Para bailarla. Es una bomba. Es una bomba. Bomba. Oye, tiene buen cable, ¿eh? La neta. O sea, uno pensaría que... Sí, para que no escatimaran en cable, para que no estés tú ahí en el contacto inflando tu globo ahí. Ya. Para los que hacen adornos, decoración. Exactamente. Exactamente. Para un partilán, agarras y... ¿Me trae uno de papas panca? ¿Traemos globitos? ¡Oh, lo verga! ¡Oh! ¡Órale, güey! ¡Guau! ¡Guau! El hombre de la casa resolviendo. Muchas gracias, Barri. ¡Hombre! ¿Y qué? Ahí se le pone, a ver. A ver, que tus globitos, que tus globitos, que estos globitos. Y aquí tú agarras y dices, ¿sabes qué? Un condoncito. Hay cuatro niños castrosos pidiéndome un globo, para que ya le lleguen a la verga. ¿Nad más son dos hoyos? No, son... Y... ¡Vámonos! No, ma, tira el agua, tira el agua. Y los trapos están secando. Los trapos están secando. No compramos secadora. No hay una secadora, es muy para hacer el juego. Aquí no se inflan. Sí, no se inflan. Mames. Verga, güey. No mames, estuvo fuertísimo ese momento. Increíble. Venga, venga. A ver, otra vez. ¿Hacemos que revienten? A ver, sí. Tienen que apretarle con la mano. Ok. Pura gente, el deberías de pedirlo. ¡Ese! ¿Qué perguera y me sustituyó? Con un globo, güey. ¡Ah! ¿Y este qué es? Nada más lo metí aquí, no. Maravilloso, güey. ¿Cuánto costó? Doscientos treinta pesos. No mames. En tu cara, lavadora, pendeja. A ver, ahí va. A ver. Dice que truene. Vas. A ver, una, dos. ¡Ah! ¡Hala, virga! No, güey. ¡Wow! ¡Tranó cabrón, güey! Si eres un payaso, un mago, o tienes una tienda de globos, una papelería... O quieres espantar a tus vecinos. Sí, sí, sí. Si estarás haciendo mucho desmadre a tus vecinos. Sí, güey. ¡Hala, güey! Me encantó este efecto de... Güey, por doscientos treinta pesos que todavía tenga su accionar, güey. Nada, mames. No mames, hice un desmadre, güey. No, solo este. Ya lo exhibió, ya lo exhibiste, güey. Me encanta. Le pongo su diez, la verdad, su diez. Su diez es su chiste y... Hace lo que le pides que haga. Cumple. Sí. Sí, ahí está. Ahora. Sale también calientito, güey. ¡Hola, güey! ¿Te puedes secar tus manitas ahí? Porque, claro, sí. Algo para la nariz, ¿no? Como que también... Te puedes limpiar la nariz. Sí, sí, sí. Y lo hacha caliente. Claro, señor. Pues, ¿cuánto le pones tú? Está bien, la neta. Está bien. Está de terror, pero está bien. Está bueno. Está chido. Le puedes peor unas estampitas y... Sí, la verdad. Eso sí. Mira, no le doy su diez porque tienes toda la razón. Unas estampitas. Aquí desaprovechar una oportunidad de branding. De ponerle Samsung también. Exactamente. ¡Les falló! ¡Les falló, güey! Samsung by Moana. ¡Les falló! Pero está bueno, la verdad está bueno. Está bueno, la verdad está bueno. A ver, aquí tengo un... ¿Qué más tienes por ahí? No, a ver, más... Es que, güey, el brazo, güey. Este ya lo habíamos probado, ¿no? ¿Verdad? A ver, limpiamos nada más la mesa para que... Los pedi-lovers no digan... Ay, pero güey es... Aquí tenemos dos cosas. Vamos a probar cada quien uno. Ajá. Eh, yo traigo aquí... No, güey, es una plancha. No mames. Dice que era un audífono rarísimo. Sí. Sí, yo lo graba, no sé, a ver qué ver. Electric Iron. Ah. Uh, vamos a planchar una. Player Uquis, bro. No, pues, güey, guau. Buenísimo. La Carla ya es decepcionada. No mames, güey. O sea... No, güey, solo... Estos putos audífonos de aire, ¿qué, güey? Pinche episodio de ponernos a hacer el quehacer, ¿no? Sí, güey. Se trajo toda la ropa en migue, güey. A ver. Sí, son de... Son ventilador, ¿no? Para el cuello. Y esto, en teoría... O sea, tiene que echar agua, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí trae su... Órale, güey. Me tocó esto, güey. Me tocó esto bien, güey. Sí, güey. Me tocó esto, güey. No, pues ya, pues sí, dan aire y ya, güey. Hay que ver qué onda con la plancha. Hay que ver qué onda con la plancha. A ver, un trapito ahí tiene a la mano. Es que me excedí, me excedí con el agua. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Se está cayendo. Y ahora sí. Vámonos. A ver, póntelos, güey. Bueno, así. Acá es que ni prenden. No tienen pilita. A ver. Este trae USB. Clásico de las primeras tandas de merch de Pollos que Oña Feliz. Ni para eso te paras, pinche Jerry, güey. Vamos a planchar, güey. No seas... No mames, güey. Le echas agüita. No, está verguísima. No mames. Es una brisa, por Dios. A ver. Está riqui. Es una brisa. Está riquilín. Mira. Los químicos chinos. Tú mojas. Mojas. Empiezo. No mames. No mames, güey. No mames. Está increíble, güey. Güey, planchar es divertidísimo. ¿Por qué cobran? Está increíble. Güey, está del uno, güey. No mames. Está increíble esto. A ver, inténtale. A ver. El proceso completo, ¿no? Ajá, claro, claro, claro. ¿Cuánto costó esta maravilla, Migue? Está verguísima. Verguísima. Hice un diseño. Se ve cool. No estamos planchando pura verga. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Necesitamos un burro, la verdad. Sí. El del audio es un... ¿Has visto el video de Multimedios? ¿Cuál? Que dice el de Show. Que dice, el del audio es un burro. Es un burro. Y así dicen, puta chavana, porque están poniendo sonidos bien miados. Y así mientras habla. Un burro. Y le dice, el del audio es un burro. Y le dice, sube a la cabina, güey. Y dice, es un burro. Le voy a partir su madre. Y sube a la cabina. Y quien está controlando el audio es alguien con una botarga de burro. Gran remate, güey. Gran remate. Sí, güey. Por algo Multimedios eso que es, güey. Televisión basura. Digo, divertidísimo. No, es divertidísimo Multimedios. Sí. Bueno, te cuásas miada. De todo, de todo. Aquí descansas tú. Ah, y si era de... Sí tenía un... Vámonos. Y ahorita, bien quemada. Bien quemadota el plasticote para que se intoxique tu criatura. Sí. Siento que, pues, sí le plancha ahí unas dos que tres cosas, la neta. Pues mira, está chida, la verdad. Te saca de un apuro. ¿Quieres planchar una camisita? ¿Por qué no? Oye, qué pedo. Estoy en el hotel. Me lo llevé. Ya voy a la convención. Pero sí se ve diferentonga, ¿no? Bueno, no, me confundí. ¿Quién es? No sé, está bien encabronado. No sé. Está mamada. Pero, pues, sí. Yo le pongo su nueve, la verdad. Le ponemos, sí, su ocho o cinco. ¿Qué te parece? Órale, va. Porque ni lo plancho tan bien, pero está moderno. Pero no tenemos un burro. Exacto, sí, sí. Y que el burro sí hace la diferencia. Pues es que sí, te la mantiene estable, ¿no? Para que puedas quitarle la arruga bien. No sé. Oye, lo dejó bien calientito, fíjate. Y este ni prendió, pero es uno acá. ¿Te podemos planchar con la presa puesta, vikingo? Para demostrar que eres un vikingo de verdad. Es de vikingos. Ya, ya está desconectado. A ver, este, que se vaya a la verga, la verdad. Sí, sí, sí. Está buen ardo, pero... Pinchado, dífono, dildo, ¿no? Sí, güey. Sí. Plog. Sí, es de los dos. Sí, es cierto. Te lo pones como calzoncito. Ándale, y vámonos. Como portafolio. Te llevas a tu morra. No, vámonos. Vámonos. Bien malvibrosa ya. Casa Toño, mi amor. Sí. ¿Qué más hay? A ver, aquí hay. Oh, shit. Aquí hay este. Professional. Órale, sí, es como para labores de casa, ¿eh? Muchas gracias. Oh, shit. Es como una Dyson, pero... Ok. Pero, pues, no. Dice, sí, succionador de polvo. No dice aspiradora. De clitoris. Dust Suction Mite Remover. Profesional, dice, eso sí. Y tecnológico, también. Oh, shit. Fuerte succión, dice ahí. 10,000 PA. Nadie sabe qué. ¿Qué es PA? Se curan en salud y dicen, tú ponle un vergazo. Mi inge, ¿qué es PA? Inge, ¿qué es PA, inge? Pascales. Sí. Te rifaste. No mames. Indivisa mal. Indivisa mal. ¿Cuánto costó Miguel Azón? 180. 180 pesos. Me voy a hacer científico. Una disculpa. A ver, acá, porque está corto, cortito. No trae. Debería, pero no trae. Debería. A ver, mándenla apretadito. Empieza a aspirar la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Tomame, está cabrón. Como Ghostbusters, ¿no? Sí, ándale. No, hombre. Pues mira. Está padre, ¿eh? Sí, sí. Está cabrón. Ah, creo que lo apagué. No, ¿verdad? No, sí está. Sí está. No, creo que conectada sirva. O sea, no tendría que dejar tenerla. Puede ser. Pero no hay señal aquí de nada. Ah, bueno. Como vape, a ver si con cinco veces prende. Imagina tu finche vape de ese tamaño. Sí, no, mami. Si están chidos desde el vegué. A ver, a ver. A ver, con ese y tus lentes. No, hombre. Uy, puta madre, güey. No mames. A ver, a ver, no lo bajes, no lo bajes. Cuánta mames. Ya tiene pila. Ah, ya, ya tiene pila. A ver, carajo, a ver. No, hombre. Ah, hombre, yo. Dos mil noventa y siete, güey. Oye, yo tauta a quien sea la marca que haga esto, qué delicia. No, hombre. No, hombre, no mames. No, hombre. Alexa, ponme... Justin Bieber. ¿Y te da masaje? No. Puro acá. ¿Es ventilador? Póntelo así. ¿Lo despreciaste de esa manera? Ya, mamón. Le puché y se quitó el rojo. Ahora va a prender eternamente. Ahora vega así, güey. No mames, güey. No mames. Ingeniero, arréglalo. Si está verga, güey. Se ve peligrosón. A ver, préndelo. Ah, así lo traes. ¿Qué tal en el oído? Ah, no es para música. Ah, pinche chingadera. Sí, güey. Sí, ¿no? Sí, pensé que traía música. ¿Cómo se siente? En el oído te acerco. Pero para eso están los lentes. Sí, los lentes son para... Como si estuvieras en una máquina de trenes. Yo... ¿Qué? A ver. Mierderón, mierderón. Ya se perdió, ya se perdió. Ah, es que esto es lo que saca... Mierderón. Sí se siente una máquina de trenes. Un cuarto de máquinas, ¿no? Como que te secuestraron en el cuarto de máquinas. Ajá. Como Sherlock Holmes empieza a decir... No, mamá, estoy en un cuarto de máquinas. Huele raro, ¿no? Y estás en un... Estás en un Baskin Robin, ¿no? Mira, huele el aire, güey. A motor cansado, ¿no? Sí. A motor cansado. Huele a que se va a quemar. Sí, sí. Huele a que se va a quemar en la que sigue. Sí, sí. Hasta que se acabe la... Trae el mismo motor mierdero que... A ver, ya se apagó. Se le acabó la pila. Oh, mames. No, esas sí están para la chingada, ¿no? Sí, a ver, déjalo cargando porque pesa. Pesa, la verdad. Digo, pesa presentar estas mierdas. Ah, trae eso. Pesa. Sin sacar el episodio con estas cosas. Son esas chingaderas. Pesa llegar a la media hora. No, la verdad, esto es una mierda. Yo le pongo seis. Una mamada. O sea, ¿por qué dirías... O sea, me voy a ver así de por sí, ¿no? De por sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo por qué? O sea, al menos que sea de buena marca, pero... Oye, luego, ¿qué traes ahí, güey? Ah, un ventilador. Ah, un ventilador. Es que mi nunca sufre, güey. Está miado, güey. O sea... Que me da un calor aquí en la barba. Sí, estás en un lugar muy caliente, pero pues, güey, no mames. Está bien fuerte que se ha hecho perder, güey. Vales verga tú, güey. A ver, para la calor de la Ciudad de México estás tú en el metro, te lo pones. Teotihuacán, ¿te vas a Teotihuacán? Eso sí puede ser. Y órale, te lo pones un refresh. Volvimos a hablar desde nuestro maldito privilegio. Claro, sí. Porque en el Uber pones aire al convencionado, güey. Yo soy más de ventana, la neta. A ver, es más de ventana. Vives la experiencia. Y ya por eso siempre he ido toda despeinada a grabar. Llego así con el pelo a cara y yo, hola. Pero sí, a ver, le subo a seis. Calidad, culera, la verdad. Está malo. Quizás hay de buena calidad. Y eso se han de tirar paro. ¿Y el botón se apagó solo, güey? Es que se fue el que se... Ah, mira. Culer. A ver, sacamos ese. ¿Me pasas ese? Mira, tengo dos opciones. Ah, el foco. A ver, ¿tú qué traes para competir? Traigo este. No, pues pura mamada me toca a veces. No, no es cierto. Es un... Es un... Oh, shit. Trae control. No es cualquier cosa. A ver. Tiene cara de bocina, ventilador, lámpara de niño. Sí, güey. Oh, oh, shit. Oh, oh. Oh. Oye, juzgaste antes de tiempo, güey. Sí, está bastante... Se ve mamaloncísimo. La toma acá se me sume a veces súper futurista tú y yo aquí, güey. Oh, no mames. Hasta siento que nos están viendo en una fábrica en China. Y la los pinche pal de pendejos. Y la los. Y la los. Y la los. El ventilador. Y la los. Están usando el ventilador como si me van a la bolífera. Y esos güey es bien... Occidental es pendejo. Güey, se ve muy chido. ¿Qué es? Todavía no sabemos. Es... Ok. Está bastante bueno, ¿eh? Es un proyector. Pero no de... Guau. ¿Proyecta emociones, bro? ¡Ay! ¡Guau! Y por eso así. Güey. Verguísima, güey. No mames. Creo que esta vez me tocó buena suerte. ¿Qué proyecta? Inseguridades, ¿no? Todos tus issues. Los proyecta ahí, güey. Calvo. 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 Tetón. A ver. Güey, ¿trae tipo C? Oh, güey. Esto es más Samsung que los lentes. Sí, güey. A ver. Y se ve así como que no está... Plasticoso o frágil, pues. A ver. En el techo. Órale. ¡Guau! Apaguemos el... A ver, Rose. ¡Guau! 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 A ver. ¡Oh! ¡Oh, sí! Güey, está increíble. Tenemos... Y trae una bocina. Music Sound. ¿Tenemos pilas chiquititas? No, no, claro. Como que lo atiraste a un estanque. Sí, sí, sí. Güey. Está increíble. Déjale en un puto lugar, hijo de perra. No mames. Muy móvil, muy móvil. Mira, como una fogatita. Está increíble. A ver. Con un hermoso imán, güey. A ver, Jerry, ¿te gusta ahí? Estoy tratando de que sirva el control, pero no pasa nada. Tienes que apuntarle al muñeco. A ver. No, no, no. Para el Mateo. Es el mejor juguetito de Isasaga del Libre. Es un regalo de todos nosotros. Está bien verga, güey. Dijeron, hay que meterle un villancico. Para cuando el bebé sienta que ya va a ser Navidad. Güey, todos, todos, todos juntamos dinero. Todos aquí pusimos dinero para comprarlo. Son la verga, güey. 235, güey. Por cabeza. Lo invertimos. Invertimos todo. 235 pesos. No mames, güey. Productazo. Está bien verga. Productazo, güey. Me gusta la... Es que está madre, güey. No, y se ve. Y lo puedes filmar, güey. Y también, güey, tu dedo. Mira mi mano, güey. No mames. Y cambias la luz, ¿no? Cambias las luces, güey. No mames. No mames. Aquí es como ataque de dinosaurio, ¿no? Sí, sí, güey. Como un safari. Lleguecita. De repente, Paquita, la del barrio, ¿no? Sí. Está vergas, güey. Fogatita. Me encanta. Está de... Sí, de tempeado, sí. ¿Se lo pondrías a Mateo? Clarísimo. Y tiene Bluetooth mode. Le puedes poner tu musiquita. Sí. Ahí le puedes poner ruido blanco. Le puedes poner en grupo marrando, ¿no? Con esta se relaja. Con esta se relaja. Me encantó. Increíble. Está muy cool. Le pongo 9. Está muy bonito, sí. Se le pones 9. El control nunca pude, pero está cool. Y qué control tan tosco para artefacto tan pequeño, ¿no? Sí. ¿Y esto para qué es? ¿Es cámara o en él? Ya se parió mi bro. Es parte del proyecto. A ver, sube la tope mi bro. Es el mejor producto de Isasaga. Lejos. Además, es súper tierno. Sí, güey. Ese va, güey. No mames, increíble. Del robot. Y si quieres nada más porque sí, lo pimpeas. No puedes andar tuneando. Te agarras un plumoncito y mira. Le ponemos ahí un pinto. Te lo vas a llevar. Me lo voy a llevar. A huevo. Me lo voy a llevar. Está cool. Y no se ve piratón. Perdón, Beto. Me lo voy a llevar. Se ve algo bien. Ahí está. No, hombre. Está cutecito. Nueve. Sí, tiene razón. ¿Sabes por qué no le pongo diez? Por el bracito está muy enclenque. El bracito se transparenta un poco. Sí, se ve pinchurriento el bracito. Ese sí es en el set. Tienes toda la razón. Que se quede en el set. Ah, güey. Que se quede en el set. Sí. No, tiene razón. Y le quitamos su juguete a Mateo, güey. Perdón, hijo. ¿Dónde se ve? Al lado del Lemo. Me encanta. Me encanta. Guau que encontraron que Lalo y el pajarito traen la misma playera y el pelo largo. Sí, güey. Es que es ingeniero. Sí. A ver, este. Que es... Ah, pues... Pues... Es un poco... Un poco con cámara. Órale. Fúmatelo. Sí. ¿Te tiene en el poco? Ah, güey. Está conectado. Mira, déjales tu celco. No mames. No, está. No lo veo. Oh. Guau. Guau. A ver, lo voy a grabar en pantalla. Yo voy a ir allá para que... A ver, enséñalo. A ver qué tan hd es. Güey. ¿Y qué? ¿Se puede mover la cámara? Ahí está el coach, güey. No mames. Este sí me lo llevo. No mames. Está verguísima. Güey. No mames. Oye, ya estoy yo muy exigente, pero ¿lo podrás manipular? Justo... No se puede mover la cámara. ¿Sí se puede mover la cámara? A ver. Sí, él mismo lo... ¡No! No mames, güey. Guau. Está cabrosísimo. ¿Cuánto costó? 280. No puede ser. Está bien barato, güey. Y nada más grabado también tiene audio. No sé. Yo creo que es tío. Está bien. Está bien. Está bien cabrón, güey. No mames. Me fascinó. Deja que lo traigan. Para que lo vean. ¿Cuánto costó, güey? Y el Piedroso, como Piedroso, así. Pop de Piedroso, sí. Le pongo 10. No mames. Está increíble, güey. Guau, güey. Y tiene para memoria SD para que grabes internamente video. Guau. No, no mames. No mames, güey. Guau. Digo, ¿invasivo? Claro. La gente no creería que es un foco, ¿no? Obvio, no. Ni de pedo es un foco, güey. Ya le pongo 10. Yo pensé que era un foco. Pensé que era una cámara espía. Sí. Por eso se la quería llevar. Puta cámara. Claro, güey. La pones en el cuarto. Tienes ahí grabando 24-7, mi bro. Sí, claro, güey. No, pues le damos sus siete. Sí. Quizás si lo logras. Pierde un poco que sea foco. Que sea cámara. ¿Sabes por qué me emocioné? Porque he visto en TikTok estas cámaras que luego son despertador, que luego son... Que te gusta. Que luego son calculadora. Espérate tú. Está chingoncísima igual, güey. Que la puedas mover así. Está vergas. Y había cero lagueo con la respuesta, ¿no? Sí, porque estábamos muy cerca. Pero sí, muy chingona. Pero ya bajo de calificación. Sí, un ocho, ¿no? ¿Siete? Sietecito. Ajá. Una cámara ahí que se... O sea, bueno, que lo que le da la electricidad quizás es, pues, sí, directo. Sí, güey. Pero imagínate para una prank. Sí, no. Lo ponías un foquito y... Sí, no, es como que se va a dar cuenta. Sí. Y ese foco, ¿dónde lo compraste? No, no sé, Amazon, son nuevos. Cambia de colores. Y venme a los ojos. Sí. Este... Güey, eso sí debería de traer... Cuando me la estés chupando, voltea para el foco. Güey, el astronauta debería de traer cámara. Eso te haría cabronsísimo. Si le cambias, no sé la función. Sí. Estaría loquísimo. Güey, pero se siente de muy buena calidad. La verdad, por 280 pesos, no mames. Es de fortesón. Más Samsung que lo deis. Tiene una webcam ahí. Buenarda, ¿no? Sí. Sí. ¿Y alumbra o en él? Nada más es cámara. No, no, no. ¿Y viste cómo se movía? Sí. Se mueve y aparte ahí en la aplicación tiene para que... El modo nocturno, el detector de movimiento. No puede ser, güey. O sea, yo ahorita que estaba aquí, me salió que alguien se que algo había pasado y te mandé la captura. ¿Qué pasó? De ahí el movimiento. Guau. ¿Y qué fue? Bueno, su 8. Ven, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Es muy barato, güey. No mames, está cabrón. Está baratón. ¿Cuánto, 280? No mames, güey, está bastante barato. Ahora sí. Lo vamos a guardar para que así podamos espiar a todos. Ahora sí, sí. A ver. Se lo ponemos ahí a Lalo, ¿no? Vemos cómo le echo un gallo así a Lalo. He guardado todo esto antes de él. No mames. Sí, güey. A ver. El brazo de Iron Man. Guau. ¿Qué pedo esto? Uy, es además de... Oh, shit, güey. Guau, güey. Guau. Ay, yo creo que esto. Vamos a intentar atinarle al precio. Guau, güey. Atinarle al precio. Debería de regresar a ese programa. ¿500? Sí, eh. Sí, no creo que baje de eso. 599, me voy a ir yo. 500. 500. No mames, está chingoncísimo. 430 pesos. No mames. 430 pesos, güey. No mames. Mejores los lentes que los de Samsung. Sí, mi... Es de Tony Stark para que entres al personaje de verdad. Soy Tony Stark. No mames. Tony Stark. Stark. Güey. No mames, está chingoncísimo. A ver. Oye, pero trae así conexiones ya de juguete pesado, ¿eh? Muy Iron Man. Trae su propia pila para cargar. Hola, no mames, güey. No mames, está chingoncísimo. Ah, necesitamos un tornillín, güey. Aquí está, aquí está. Ah, ¿lo trae? Sí. Ah, guau, güey. Y Sazaga, estás loco, güey. Está súper Iron Man, la neta, esto. Ah, aquí ya vienen hechas, ¿no? No, qué juguetazo. ¿Tú crees que Marvel sepa de esto? Porque es un juguetazo en tu cara, Hasbro. No mames. Sí. Ah, no, no dice Iron Man, güey. Se la sacaron, cabrón. Hero Mega Manipulator. Ah, cabrones. ¿Qué es esa película, bro? ¿No has visto la Hero Mega Manipulator 1, güey? Es verguísima. Con Rosagloria Chaboyán. Bien, tata. Ay, a ver, me ayudes, como que la pila y eso. Ah, bueno, hay que darle la vuelta. Está cabrón, güey. Ahí está. Guau, no mames. Unas complicaciones, pero ahorita vamos. Sí, como que tiene ahí algo raro, ¿no? Bueno, también. Ahí está. Es parte de Hero Mega. Blastoise Motherfucker. Blastoise Motherfucker. A ver, primero veamos si enciende. No enciende. No enciende. Está bien conectada, más bien debe estar descargada. Ahí tienen para... Tienen para cargarse. A ver. En lo que sacamos la fuentecita, vamos a ver si esto carga un ratillo. Ok. Oh, y estas son para que las hagas después, ¿no? Ok. Pinches uñitas, no las quiero romper. Difícil, ¿no? Como que difícil. Complicado, pero... Queda, por algo queda para el final. Sí. Por algo queda para el final. La caja está fresona, güey. Muy fresona, para lo que costó, no mames. Sí. Ya no trae nada más ahí. Ve cómo viene. No, ya no. Está fresonona. ¿Cuánto costó, perdón? 400. Ah, bien, güey. De apariencia que es un nueve, ¿no? Sí. A ver. Está cabrón. Ay, trae varios repuestitos para pelotas, güey. Está bellísimo. A ver, vamos entonces ahora sí con el que más emocionado me tiene. A ver. Por favor, sí funciona. Por favor, te lo suplico. Humificador antigravedad. ¿Tiene alguna función además de lo hermoso que es verlo? Es de bergamota. Este es de bergamota. Me lo llevo. Empiezas a salir como mecos, ¿no? Sí. Oye, con razón. Mecos que ponen. Con razón me dolía aquí algo, güey. Nadie me dijo que seguía con los dentes, güey. Oye, vas a tocar la gravedad. Toma, güey. Sí, es cierto, güey. Puedo quedarme ciego. ¿Este es su de este? Me lo vuelvo a poner mejor. No, ¿verdad? Sí. ¿No era de... ¿No es de acá? No. Todo eso era de la mano de... Del mega... Del mega... Aquí está. Ajá. Se le echará, me imagino, que... Aquí abajo. A ver. No. Supongo que sí, ¿no? Sí. Aquí está la bomba. ¿Sí? Ah. Lo voy muy eléctrico. ¿Cuánto costó esto? Ahí. 230. Yo creo que todo, ¿ah? ¿Todo? Ah, esto es tuyo, ¿verdad? No. No. Es para eso, es para eso. Ah, bueno. No, debemos tener una marca, ¿no? Ah. Sí. ¿Con que cubra la bomba? La de asamblea. Sí, exacto. Con que cubra la bomba, ¿no? Para que no se... Ahí está. Pero no entra el agua a lo eléctrico, ¿no crees? A ver. Y esto también se le pone al agua. ¡Sáquense! Es el aceite. No sé dónde va el agua. Y ahora. Sí, va. Oye, ¿lo abres para echarle el... Claro que sí. La mergamota. ¿Se le echa todo completo? Unas cuantas gotitas, ¿no? Unas gotas, ¿no? Ah, mira, trae para gotas. Si no, va a oler fuertísimo a bergamota y yo no sé cómo huele. Me voy a dar un bebé. Verga, a ver. Verga, a ver un pacheco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No huele mal, eh. No huele mal. Y ahora sí. ¿Tiene bota? Huele fresco. Presenciemos. Presenciemos. La magia. Ya. Ahora. Ahora. Hasta ahorita no tan increíble. No. Pero quizás hay que dejar que... Que fluya. Sí. Es que es de abajo hacia arriba el agua, ¿no? No, solo es un efecto visual. Es un efecto visual. ¿Qué pasa ahí? O sea, está cayendo el agua como se supone. Más o menito, ¿no? Yo pensé que se iba a ver así, que la gota espaciada. La caja me prometió otra cosa, güey. Está bajando. Ahí, güey. Ahí está bajando. Ajá. Pero es un efecto visual. Es un efecto visual. Sí. ¿Y qué hace el efecto visual? ¿La luz? Está subiendo. A ver, veamos la de frente. Veamos la de frente. Son un estrogón. No mames. Se ve cabrón de frente, güey. Güey. Se ve locuada. Está increíble. Quizás no exista, pero a mí me gustaría ver la gota así, sin nada, sin el hilito ese que queda, ¿no? ¿Verdad? Pero sí se ve la gota. ¿La caja me prometió otra cosa? Ajá. Pero te da la hora, ¿eh? No, pues ya. Y a ver a qué huele la bergamota. Huele riquísimo. Sí, sí huele riqui, ¿no? Sí, la vas a subir. Mira, huele. A ver. Esto para un spa está chido, ¿no? Ah, huele. Desde el COVID. Ni a verga ni a mota. Ninguna de esas dos huele. Pues te sientes fresco. Te sientes fresco. Está hasta... Guau, güey. Doscientos treinta. Ah, pues... Ah, aquí le puedes mover aquí algo, mira. Ah, no, nada más el reloj. Nada más la hora del reloj. Esa que se le puede mover. Está bueno, la verdad está bueno. Ah, ahí sí se ve que baja. Está bueno, está bueno. Es que la luz es la que te hace pensar que está bien. ¿Viste? Porque ahí ya se ve que baja. Sí. Sí, ahí solo es ahí agua... De manantial. Sí, sí, sí. Puente. ¿Cuánto dicen que costó? Doscientos treinta. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Qué bueno que no fue el último. Sí. A ver, ahora vamos a probar. A terminar. Y la bergamota huele bien, ¿eh? Está riquita. Sí, recomendada la bergamota, ¿eh? Sí, recomendada. Buen olor, buen olor, buen olor. Individual y separada ahí junto. A ver si ya cargó tantitito. Pinche bollo en la pared. Está verguísima. ¡Oh, órale! Ponle balas. A ver. Esperen, si acá le ponemos balas. Aquí está el atreslo. A ver. A ver, a ver. Es como un... A ver, échatelas. A ver. Pon al revés el guante. A ver, dártelo. Déjatelo, cierro nada más. Perdón, flaquita. Siempre eres nuestra víctima, flaquita. Sí, flaquita, perdón. Vamos a esas cosas. Ahí está. Casi. A ver. A ver. No mames. No, güey, está... ¿Cómo le dio el pelo? ¿A mí? Güey. No mames. No mames. Está verguísima, güey. Es pinche juguetacísimo, güey. Sí, güey. ¿Y duele? Sí, güey. A ver, a ver, dame aquí en la mano. Ay, güey, sí duele, güey. Ah, sí duele, güey. Es un vergazo, güey. Sí duele, güey. Sí duele. Güey. Está increíble, güey. Increíble. Está paseo de verga. Sí, 10, 10, 10, 10. 10, 10 cerrado. A ver, ¿le podemos ahora azules? Le podemos... Ah, sí, güey. Eh, qué puto. Sí, sí, güey. Qué puto. A ver. A ver. Vamos acá. Ay, no mames. Se te ven las pilas. No mames. Está locuasísimo. Azules, azules. A ver, ¿por qué pones? Pero no están hechas, mi bro. No, pues si no están hechas. Ah, ¿crees que les falta tomar un chico? Sí, claro. Ah, bueno. A ver. Ah, bueno, es que se les va a fallar el de este. Ah, pues el tornillo. ¿Qué crees? Ahí está. Lo perdí. Perdí el puto tornillo, güey. A ver. No mames. Ah, güey. A ver. No mames. Oye, para niños sí está doloroso, güey. Por algo eran los lentes. Claro, güey. Está increíble, güey. Los lentes, los perros lentes, güey. Los de acá. A ver. Hay que hacer protección. Los de Samsung. Y los de tus lentes. No sé, güey. Ya los perdí. Aquí están, aquí están, aquí están. Ya, ya puedes disparar. A ver, échate una disparada masiva para despedir el episodio. A ver, le echamos más balitos. Güey, juguetazo, Pedilovers. Juguetazo para su chiquito. Para su grandote. Para su grandote. A ver. Hasta me voy a amarrar. Sí, sí, amárrate fuerte. Y vámonos, recio. Con una pistola. Ahora píntales huevo. Espérate. No, qué juguetazo, güey. Qué pinche juguetazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, Pedilovers. No mames. Perdónenme si los estoy matando. Nos vemos el próximo jueves. Oh, 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 oh.